En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Recibo un cordial saludo a todas las personas que nos ven a diario por las pantallas Falconía Televisión. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero que pasa correspondiente de hoy martes 24 de enero. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento, y es que el gobierno regional entregó financiamientos a emprendedores de la costa oriental de Falcon. Como parte de las políticas de apoyo al emprendimiento y toda actividad que contribuya a la diversificación de la economía, la gobernación bolivariana de Falcon, la banca pública y el movimiento Emprender Juntos realizaron la primera jornada de entrega de créditos de 2023, durante la cual resultaron beneficiados 38 prestadores de servicios turísticos de la costa oriental falconiana. Así lo hizo saber Sergio Quintero, secretario de Economía Productiva y Exportación del Ejecutivo Regional, quien junto a Perla Benítez, vicepresidenta del Banco del Tesoro, encabezaron la actividad desarrollada en Tucacas, en beneficio de emprendedores y emprendedoras de los municipios Silva y Monseñor Iturriza. El equipo del Plan Cari Urbana Bella planifica próximas acciones conjuntas. El alcalde bolivariano Abel Petit lideró el encuentro de seguimiento al despliegue del Plan Integral de Gestión Cari Urbana Bella 2023, con los equipos de tareas combinadas conformadas por los entes paramunicipales INVICA, IMTT, OMA y Maceo y las direcciones de servicios públicos DERCON, Seguimiento y Control de Desarrollo Local e Ingeniería de la Alcaldía de Cari Urbana, con la reciente incorporación de la Policía Municipal. En la revisión de la Agenda General de la tercera semana de desarrollo del plan, resaltó el impacto del resguardo policial en las labores técnicas que se ejecutan acordando realizar un despliegue de seguridad en los trabajos realizados, haciendo acompañamiento a los trabajadores, fortaleciendo el equipo del gobierno desplegado. Cari Urbana recibió galardón con Municipio Deportivo del Año. El emblemático polideportivo Manaure de la Comunidad Cardón en Punto Fijo fue el escenario para homenajear en la Gala del Deporte a los atletas de alto rendimiento, glorias deportivas, entrenadores y a la familia deportiva en general, confiriéndoles la orden Rafael Otobueno en su única clase. En la Gala, Cari Urbana fue galardonado como el Municipio Deportivo del Año, tras la destacada actuación de los atletas cariruanenses durante las justas deportivas efectuadas durante el 2022, con la presencia de autoridades regionales encabezado por el gobernador Víctor Clark, Jorge I, secretario regional del Deporte, ingeniera Bexave Hernández, presidenta de Fondefal, y los alcaldes Abel Petit del municipio de Cari Urbana, María Arcalle de los Taques, Henry Hernández de Miranda, Orlando Milán de Zamora y Rubén Molina de Colina. En transmisión, Falconía. Inicio del espacio publicitario. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de punto fijo. Shanghái, avenida Jacinto Lara y centro comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghái, no hay. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Fin del espacio publicitario. Amigos, estamos de vuelta con más información en su noticiero que pasa a través de Falconía Televisión. Otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que los residentes de Los Balcones 2 denunciaron la crítica situación que viven por el desborde de aguas negras. La semana pasada, los residentes de Los Balcones 2, conjunto residencial ubicado en la hallacencia del centro comercial Las Virtudes, en la parroquia Punta Cardón del municipio Carirubana, denunciaron la crítica situación que viven por el desborde de aguas negras. Lejos de encontrar respuestas, la situación empeoró, ya que el río de aguas negras colapsó por las alcantarillas e inundó las calles y avenidas del sector. Este problema de salud pública pone en riesgo las condiciones de vida de los moradores y visitantes de este urbanismo. El llamado es urgente a las autoridades competentes a solventar esta situación, ya que a medida que pasa el tiempo, se acrecenta la contaminación y la proliferación de insectos y otros animales que representan otro peligro para la población que habita en el lugar. Un sujeto fue capturado por estafar a un comerciante en punto fijo con falsos pagos a través de CELE. Por presunta estafa a través de la cuenta CELE por 400 dólares, fue detenido un sexagenario identificado como Héctor José, oriundo de Cogedes y residenciado en el sector 2 de la Jorge Hernández del municipio Carirubana. Este detenido fue denunciado ante el Servicio de Investigaciones Penal Región Paraguaná por un comerciante del sector centro de Punto Fijo, lugar donde se le dio la captura. Por este caso señaló el general de brigada Miguel Morales Miranda, director de la policía de Falcón, que el aprendido tiene 65 años de edad, quien está sindicado por el delito de acción pública, tipificado y sancionado en el ordenamiento jurídico venezolano, poniéndolo a la disposición de la Fiscalía XV del Ministerio Público del Estado Falcón, organismo que se encargará de continuar con el procedimiento a rigor. Los primeros 17 días del 2023 en Venezuela estuvieron marcados por más de 400 protestas de acuerdo con el seguimiento del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Los primeros 17 días del 2023 en Venezuela estuvieron marcados por más de 400 protestas de acuerdo con el seguimiento del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Dos exigencias predominaron en las manifestaciones en todo el país en lo que va de enero. Derechos laborales y respeto a la garantía del reclamo pacífico que garantiza la Constitución. Dos aspectos resalta en el contexto de conflictividad social en Venezuela. La incapacidad de la oposición para capitalizar el descontento popular y la subestimación del malestar social por parte del gobierno de Nicolás Maduro de acuerdo con los politólogos John Magdaleno, director de la consultora Politi y Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. A ver, de esta manera hacemos otra pausa en la emisión meridiana de su noticiero que pasa. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rafa, al cliente de Parmas y Información. Y ahí nos vemos. Inicio del espacio. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008. Una marca que exalta la excelencia de Caderco. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos. Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora. Un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la Avenida Ollarbides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del espacio publicitario. Estamos de vuelta con más información en su noticiero que pasa de hoy martes 24.00. Otras de las notas más resaltantes hasta el momento es que un venezolano y un colombiano fallecieron tras sufrir un accidente cuando realizaban piques de moto. Un venezolano y un colombiano fallecieron tras sufrir un accidente cuando realizaban piques en moto en La Paz, César, Colombia. Las víctimas en este pique de moto fueron los siguientes jóvenes, Antonio Ramírez de Nacionalidad Venezolana y José Manuel de la Osa Pueyo, quienes sufrieron politraumatismo y fallecieron en el lugar de los hechos. La tercera persona afectada, Keiner David Reina, se recupera en un centro hospitalario tras presentar graves heridas. El siniestro vial tuvo lugar a la altura del sector Los Candelabros, jurisdicción de Varas Blancas, zona rural de La Paz, César. La participación de motociclistas en estas apuestas de piques tiene en alerta a la comunidad, quienes reclaman controles contundentes a las autoridades de esta sección de Caribe colombiano. Generalmente, este tipo de convocatorias se realizan a través de las redes sociales. Participan varios grupos de jóvenes, de los cuales hacen partes hombres y mujeres quienes terminan ocupando las carriles vehiculares. La inflación de Venezuela se ralentizó al 234% en el 2022, así lo manifestó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La inflación en Venezuela alcanzó el 234% en el 2022, dijo el lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez, lo que representa una desalegación con respecto al año anterior. Rodríguez proporcionó la tasa de inflación durante una reunión con líderes empresariales turcos y venezolanos. Durante meses, el presidente Nicolás Maduro y su gobierno pudieron mantener un límite en la inflación de los precios al consumidor con políticas económicas rígidas, incluida el anclaje del tipo de cambio, la limitación del gasto público y el aumento de los impuestos. Pero la estrategia ha mostrado grietas desde noviembre, dijeron fuentes a Reuters. Y los precios suben rápidamente a medida que la moneda del país se desprecia con respecto al dólar estadounidense. El gasto público también se ha acelerado y la demanda de dólares está superando las reservas divisas del Banco Central. La inflación en el 2021 fue de más de 686% según el Banco Central de Venezuela. Según el jefe de delegación de la plataforma unitaria Gerardo Bly, la negociación no se puede condicionar al cumplimiento del acuerdo. Le solicitamos en ese acuerdo a ambas partes, a las Naciones Unidas, sus buenos oficios para crear un fondo fiduciario en el cual pudiésemos transferir esos fondos que están en distintos países, en distintas instituciones, en distintas jurisdicciones, de manera progresiva, cada uno de sus montos hasta llegar a la cantidad de 3 mil millones de dólares para que sean ejecutados luego por las propias Naciones Unidas y sus agencias en Venezuela para garantizar transparencia, para garantizar que esos recursos van a ir a los programas que también acordamos las partes. Cuáles son los obstáculos jurídicos que tenemos que resolver, los obstáculos técnicos que tenemos que resolver juntos, ambas partes, juntos como les gusta decir a ellos, ambas partes, para poder avanzar en la creación del fondo con las Naciones Unidas y también para el establecimiento o la transferencia de esos fondos de manera progresiva, como dice nuestro acuerdo. Jamás se señaló que esos fondos iban a ser transferidos de un solo golpe. Jamás se señala en ese acuerdo firmado que iba a entrar a cualquier cuenta del gobierno de Maduro. Siempre se ha... y ahí se firmó, y eso es lo que firmamos las partes. Pero además las partes firmamos esto. Y este párrafo es muy importante. Compromiso final. El desarrollo de la agenda contenida en el memorándum de entendimiento, quiere decir el resto de los temas de negociación, no podrá ser condicionado. Adiós, no olviden, si de esta manera hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero que pasa de hoy martes 24 de enero. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram, Juan Rafa, el que ya te dé para más información, y en mi cuenta personal como arroba Grace Marpizo Navas. Aquí les hablo Grace Marnavas. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!